Solo tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Te damos gracias, Señor, por este alimento. Se inicia una nueva y emocionante semana de milagros. ¿Qué es eso? ¡Es Jesús! La traje hasta usted para que sea curada. Y finalmente, Magdalena... ¡Detente! ¡Alto! Estará frente a frente con Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Este es el pan que descendió del cielo. Para quien coma de él no muera. Este lunes a las 10. Latina Televisión. ¡Vive contigo!